Bueno, pues proseguimos con la mañanera donde el doctor Hugo López-Gatell comenta toda la cuestión de lo que está sucediendo con la variante o con los datos los datos de COVID-19 en México sigamos escuchando lo que dice el doctor Hugo López-Gatell estamos completamente en vivo pero también lo estamos dejando grabado para las personas que nos están viendo ya grabados que ilustran exactamente el efecto benéfico de la vacunación en reducir las consecuencias graves de COVID-19 en particular la consecuencia más grave que es la muerte lo que se ve en la gráfica son estas columnas que muestran para los meses de abril a noviembre de 2021 el periodo donde hubo el avance más amplio de la vacunación cómo se fue distribuyendo las muertes por cada millón de habitantes lo que se ve en la gráfica, los números representan cuántas muertes registradas por millón de habitantes por cada millón de habitantes comparando dos grupos en color verde las personas que estaban vacunadas con una o dos dosis y en color claro quienes no habían sido vacunados es claramente evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la enorme mayoría de la mortalidad lo que se ve en los números debajo de la gráfica es precisamente la razón cuántas veces la mortalidad en personas no vacunadas es la mortalidad en personas vacunadas veamos los ejemplos extremos en abril casi tres veces 2.6 veces la mortalidad de los no vacunados fue del tamaño de la mortalidad en los vacunados sin embargo en noviembre ya 14 veces la mortalidad de los vacunados estaba representada en los no vacunados es mucho más grande la mortalidad en personas no vacunadas y esto se ve a lo largo del avance de la cobertura de vacunación 14% en abril mientras que teníamos ya 87% en noviembre la conclusión obvia con esta y otra información que hemos presentado y que analizamos todos los días es la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención de reducción de riesgos tanto de COVID grave el riesgo de ser hospitalizado como de mortalidad por COVID que es la consecuencia más grave de la epidemia y en la siguiente gráfica es exactamente la misma idea solo que para el conjunto de personas de 60 y más y se ve también como la comparación de mortalidad indiscutiblemente es favorable a los no vacunados quien tiene vacuna se le reduce su mortalidad en casi 10 veces veamos finalmente las dosis recibidas tenemos 196.5 millones de dosis que hasta el momento han sido recibidas en el país y esta semana tendremos un embarque de casi dos millones de la vacuna Pfizer que es la que nos resta por recibir de acuerdo al contrato ya todas las demás han cumplido sus contratos y todas las estamos aplicando para los propósitos definidos un último comentario bueno eso es muy importante antes de que continuemos con el último comentario es muy importante recalcarlo fíjense los datos que da el doctor Hugo López-Latell al principio de la pandemia era pues normalmente no había vacunas morían la gente cuando se inició con la pandemia con la vacunación perdón solamente cuatro personas solamente cuatro personas que morían morían con con la con la vacuna perdón con la no vacuna de cada 10 personas al inicio de la pandemia o al inicio de la vacunación pues obviamente solamente cuatro personas estaban vacunadas ahora de ese de ese número que da el doctor López-Latell son 14 veces más las personas que mueren hoy en día que no tienen vacuna con las que sí o sea tienes 14 veces más de suerte de no morir teniendo vacuna a morir no teniendo vacuna es muy importante la vacunación en todas las edades pero sobre todo como dice el doctor López-Latell con las personas mayores de 60 años ¿por qué? porque esas son las personas que tienen mayores complicaciones que tienen una enfermedad más severa una enfermedad más crónica que son las que pueden ocasionar o llevarlos pues a un desenlace final muy muy lamentable y pues esas son las personas que desafortunadamente son las más propensas y son las que están muriendo hoy en la actualidad por culpa de esta enfermedad de COVID-19 por eso es muy importante en aplicarse la inyección no pasa de ahí una catarro de dolor de huesos uno o dos días que te duelen los huesos que te sientes mal pero de ahí a más te salva te salva la vida la vacuna te salva la vida y es muy importante ahora que se está viviendo estos momentos de angustia de que viene Omicron de que viene esta nueva variante de que viene supuestamente más fuerte pero afortunadamente para los que tienen vacuna pues no no lo están sintiendo así sale pues 14 veces más de mortalidad con los no vacunados hoy en día Lo que sea es algo tease ailda Gracias por ver el video.